Primer derbi gallego de la temporada en la Liga 1-2-3 en Riazor. Empate sin goles entre Deportivo y Lugo. Tuvo ocasiones muy claras. El equipo de Nacho González, la de la primera parte, para Carles Gil con ese tiro que acaba golpeando en la madera. Tuvo otra el valenciano en la segunda parte. Le faltó fortuna al cuadro herculino que veía como el Lugo se iba creciendo a lo largo del partido en tareas defensivas. Puesto que su ocasión más clara fue esta de Antonio Campillo. Se enfrentaba en el máximo goleador de la categoría contra el equipo que menos encaja a domicilio en toda la Liga 1-2-3. De este saque de esquina iban a hacer este tiro de Basil Kravets que obligaba a volar a Dani Jiménez. Se iba a quedar con 10 el Lugo. Vio la segunda amarilla José Carlos en esta acción. Posteriormente el Deportivo lo iba a aprovechar para poner mucho peligro. La portería de Juan Carlos, pero el arquero del Lugo hizo un auténtico partidazo. Vean aquí la primera manopla, fantástica. Al tiro de David Simón. Sensacional intervención. Y esta es antológica. Cabezazo a bocajarro de Carlos Fernández. Y gesto rapidísimo de Juan Carlos para evitar el tanto del Deport. Vio dos amarillas en apenas un minuto. Jean-Marie Dongu acabó con nueve en Lugo. Pero era tiempo de descuento. Y al final pudo conservar el marcador inicial. Deportivo 0. Club Deportivo Lugo 0. En Riazor.